El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad, si el sol tras las nubes pierde su claridad, oligarca temblan, viva la libertad. Oligarca temblan, viva la libertad. Al ver los liberales de eterna postrículum, al ver los liberales de eterna postrículum, roncen las cadenas de la esclavitud. Oligarca temblan, viva la libertad. Oligarca temblan, viva la libertad. La espada revendora del general Zamora, la espada revendora del general Zamora, defiende el enemigo de la revolución. Oligarca temblan, viva la libertad. Oligarca temblan, viva la libertad. Las tropas de Zamora siguen el clarín, las tropas de Zamora siguen el clarín. Derrotan las brigadas de pobre Malandrín. Oligarca temblan, viva la libertad. Oligarca temblan, viva la libertad. ¡Aviva las candelas del viento barinés! ¡Aviva las candelas del viento barinés! ¡Al sol de victoria anuncia santa inés! ¡Oligarca temblan, viva la libertad! ¡Oligarca temblan, viva la libertad!